Jorge Armando Bautista Macedo, subdirector de fomento agropecuario del municipio de Puerto Vallarta, informó que este año tienen contemplada la quema controlada de aproximadamente 303 hectáreas en la zona rural del municipio, que supera por 100 a las del 2021. Explicó que los ejidatarios solicitan quemar sus predios principalmente para controlar la maleza y preparar algunas parcelas para la siembra. Y el ejido ya presenta la relación de ejidatarios en cada ejido. Y aquí se hace un calendario para que no todos en el mismo tiempo quemen, porque con los cambios climáticos van a subir la temperatura, la elevan. Y aquí tenemos un calendario en el que se toma en cuenta nada más el mes de abril y junio, porque mayo son los vientos más agresivos y es más peligroso. Cabe destacar que las quemas programadas están autorizadas y realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de Salud Territorial, CEMAD, Protección Civil y Bomberos, Fomento Agropecuario del municipio y los ejidos. Durante mayo se suspenden, pero se han tenido otros incendios provocados que no son cuidados y cuyos reportes también se han atendido. El licenciado Bautista Macedo dio a conocer que los ejidos que en esta temporada calendarizaron quemas fueron seis. Aquí tenemos Tebelchía, Playa Grande, Puerto Vallarta, El Jorullo y Santa Cruz de Quelitán, La Palapa. Y pues este año, en comparación del año pasado, sí se incrementó algo, se incrementaron 100 hectáreas. Y pues a través de... se controla también, tienen ellos sus brigadas. Cada día tienen sus brigadas y están siempre pendientes de controlar el fuego, que no se propague. El funcionario municipal ha emprendido una campaña de concientización con campesinos de la región para cambiar estas prácticas con lumbre por otras más amigables con el medio ambiente. Este año, en total, fueron 300, como 303 hectáreas. A comparación del año pasado, que fueron 200, se incrementó 103 hectáreas más. Que, pues, a la práctica, pues sí, no se les hace hecho la invitación de que reconsideren eso. Porque, pues, es mejor la pudrición que queda ahí y porque eso es... Las tierras se vuelven más fértiles. Y de otra manera, pues, que se erosionan, quedan, este... Y empiezan, este... a perder la humedad. Pero, es eso lo que los hace, eh... Tener esas... seguir con esas prácticas, porque economizan. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.